Tratos del tiempo amigos de la revista, gracias por acompañarnos en esta mitad de semana. Contarles que Santa Cruz de la Sierra tiene una temperatura actual de 22 grados, hoy la máxima alcanzará los 34, con un cielo despejado, vientos que soplan del norte a una intensidad que va entre los 20 y 25 kilómetros por hora, una humedad relativa en el ambiente que supera el 80%. Jornada calurosa en Santa Cruz Capital. Montero, 23 grados la temperatura actual, para esta tarde la máxima llegará a los 35. Momento de trasladarnos, por favor, hasta Camiri, 20 grados la temperatura actual, 18 fue la mínima, la máxima alcanzará los 37. Vemos qué sucede, por favor, en Valle Grande, 13 grados la temperatura actual, 12 fue la mínima, la máxima será de 31. Temperaturas altas en todo el departamento, veamos cómo estamos, por favor, al este en Roborex. 24 grados la temperatura actual, la mínima fue 23, la máxima será de 36. Cielo cubierto, pese a las altas temperaturas. Continuamos con el pronóstico, San Ignacio, por favor, 24 grados la temperatura actual, para esta jornada la máxima llegará a los 34. A continuación vemos, por favor, los datos del tiempo en Puerto Suárez, 24 grados tenemos hasta el momento, para esta tarde la máxima alcanzaría los 35. Tomen atención, por favor, al siguiente cuadro, para ver cómo cerraremos la semana en Santa Cruz de la Sierra. Jueves, pronóstico de lluvias, hasta el momento las probabilidades de lluvias alcanzan un 60 a 70%, 20 grados sería la mínima, 28 la máxima. Para el viernes, 19 grados en la madrugada, 30 por la tarde. Sábado la mínima, 19 también, 30 sería la máxima. Vemos el domingo, por favor, 20 grados en la madrugada, 33 por la tarde. Lunes tendríamos nuevamente lluvias, 21 grados la mínima, 34 sería la máxima. Gracias por acompañarnos, que tengan una excelente jornada. La revista continúa.